Volvemos en vivo a Almagro, donde quieren desalojar a 20 familias. Laura Maiocchi, te escuchamos. Roberto, Patricia, aquí crece la tensión porque se ha acercado ya un oficial de justicia porque varios efectivos de seguridad se encuentran aquí frente, apostados a este gran caserón, dos casas que están pegadas con cuatro entradas, más de 50 familias. Ellos dicen que en el interior hay más de 15 niños y 6 bebés, mujeres madres que amamantan y también, por supuesto, personas que están en la ancianidad. Lo cierto es que dicen que van a resistir este desalojo que ya fue anunciado hace varios días. Hoy a partir de las 7 de la mañana se iba a producir. Ellos dicen que están dadas las condiciones para que esto ocurra. Y además, digo, crece la tensión porque se han acercado hasta esta esquina y han tenido que apostarse a más de una cuadra varias camionetas de desalojo en este lugar. Lo cierto es que, bueno, ellos argumentan que van a resistir hasta las últimas consecuencias. Gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego.